¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un súper video porque me lancé a conocer una tienda de ropa deportiva nacional con una calidad buenísima. Así que si te interesa ver todo esto, te invito a que te quedes viendo. Vamos a comenzar con este video porque el otro día les platiqué por mis redes sociales que me había dado una vuelta por el centro de la Ciudad de México y fui a conocer una tienda de ropa deportiva que se llama Rosa Obscura. La verdad es que yo estaba como renuente con las tiendas de ropa deportiva porque sentía como que o tenía la idea como que la ropa nacional era como de mala calidad o como que era muy pintoresca pero me topé con esta tienda que la verdad es que me dejó impresionada la calidad de la ropa que venden. Tienen cosas súper bonitas pero algo que me encantó es que la ropa es sumamente accesible y para todas las chicas que siempre me piden ropa en tallas extras, esta tienda maneja tallas extras para todos ustedes porque siempre siempre me dicen, oye es que yo no soy ni talla M ni L, soy XL. Entonces aquí puedes encontrar licras o leggings o mayones, no sé cómo los conozcan ustedes, en tallas extras y te voy a ir mostrando poco a poco lo que manejan porque de verdad es que yo siempre me fijo mucho como en las costuras de la ropa y vean lo bonito que se ven los mayones, de hecho yo ya me puse algunas prendas y la verdad es que me dejaron impresionada con la elasticidad de la ropa y la verdad es que no se deforma para nada cuando te lo pones, miren vienen así están súper súper baratas, puedes encontrar estos leggings a partir de $130 pesos para comprar en esta tienda tiene que ser de mayoreo y te tienes que llevar 6 piezas 6 piezas de leggings o 6 piezas de chamarras o 6 piezas de shorts y así pero mira ahorita te voy a mostrar esta otra prenda que me encantó esta es una de mis favoritas, a mi me encantan este tipo de licritas súper cortitas porque me sirven mucho para ponérmelas debajo de los shorts pero también están súper cool para todas las chicas que juegan como volleyball o que van a zumba o así vean qué bonito está este modelo, es como de animal print moradito, bien 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 cool aparte de que como les digo algo que me encanta es que cuando te pones la prenda no se deforma de hecho regresa como a su tamaño y eso me gusta muchísimo ¿dónde está esta tienda? les voy a decir la dirección porque sé que me van a estar preguntando y bueno esta tienda está en avenida circunvalación número 517 local 4 la colonia penitenciaria delegación venustiano carranza está a unos metros del metrobús miscalco de verdad es que no hay pierde avenida circunvalación es súper grande y de hecho tienen un gran letrero que dice rosa oscura y te voy a mostrar más prendas mira esta chamarra es una de mis favoritas quiero que la veas ve lo bonita que está y esta trae su capucha yo me puse una el otro día que también trae capucha y la verdad es que es sumamente cómoda algo que me encantó es que se estira súper bien o sea te sientes como muy muy cómoda y mira esta viene así las puedes encontrar en demasiados colores o sea hay muchísimos colores pero mira esta me encantó y por la parte de las mangas viene así estas prendas son unitalla pero como les digo también manejan algunas prendas en talla XL mira esta otra esta es súper larga de hecho esta te tapa súper súper bien las pompas a mí me gustó porque muchas veces me gusta andar como con short y a veces me gusta también como ir a correr temprano o por las tardes y este tipo de prendas se me hacen súper versátiles muy muy delgaditas y vean el color tan bonito lilita está bien 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 cool me encanta cómo se ve y bueno esta fue la que me puse para probarla y me encantó de hecho desde que llegué a la tienda vi esta chamarra y dije ¡ay qué bonita está! vean las mangas vean el gorro de hecho ahorita les voy a insertar algunos videos porque como les digo bueno ya me probé esta ropa y me dejó con la boca abierta ve lo bonita que está y bueno venimos llegando a la tienda de Rosa Obscura yo les había platicado por las redes sociales que aquí manejan ropa deportiva la verdad es que está a un excelente precio y hay muchas tallas pueden encontrar a esa talla XL porque todas las chicas que siempre me están preguntando dónde pueden encontrar ropa deportiva la verdad es que los modelos se ven muy muy cool estuve tocando los materiales y se ven bastante resistentes habrá que ponerlos a prueba y ver como con la lavada como con la edulación como con el sudor y les voy a hacer un como de allá arriba me metan chamarras son como un poquito más holgaditas por allá hay tops y puedes armar obviamente tu conjunto mira puedes escoger unos leggings y la parte de arriba que es como un tops pero también manejan playeras de estas que se ven muy muy frescas algo que me gustó mucho son las chamarras que tienen en la parte de arriba siento que los modelos están como bonitos y ahorita ya toqué una y la calidad se ve bastante bien y miren por aquí hay una también venden de estas chamarras que son como de hoyitos con cierre pero la verdad es que la calidad de la ropa se ve muy muy buena miren esta es la chamarra que les digo y voy a hacer un acercamiento para que ustedes la chequen porque está súper la licra y de hecho hay varios colores a mí me encantó como la lila que siento que es como lo que va con mi proximidad pero miren también está esta otra que esta se ve como más rígida y viene así algo que me estoy dando cuenta es que por la parte de las costuras la verdad es que están muy muy bien siento que ahí es donde te debes de dar cuenta mucho con la ropa también manejan tops para todos ustedes que siempre me preguntan bueno también aquí manejan tops y vean estas chamarritas esta me llamó mucho la atención porque es una chamarrita como muy larga de hecho llega como abajo de las puntas y está súper cool y miren por ahí les voy a mostrar varios de los leggings que aquí manejan y la verdad es que los precios están bastante bien porque pueden encontrar leggings a partir de 130 pesos pero obviamente es una tienda de mayoría entonces tienes que llevar como 6 leggings diferentes y puedes llevar igual 6 tops 6 shorts 6 playeras pero todo es de mayoría y como les dije aquí también manejan tallas extras como el de XL y ese tiene un precio de 140 ven por ahí hay algunos tops y ahorita les voy a mostrar algunos modelos de los leggings que me gustaron miren este es uno de los que me gustó que es como lilita blanco y gris y así por la parte de arriba están los shorts que ahorita los tienen con descuentos y miren les quiero mostrar algunos modelos de los leggings vean que bien se ven y quiero que chequen la calidad porque la verdad es que se ve bastante resistente hay demasiados colores o sea muchísimos, muchísimos colores diferentes muchísimos modelos diferentes y pues muchos están como para hacer yoga como para hacer atletismo como para ir a correr como para el gym porque yo sé que muchos de ustedes van como al gimnasio y así entonces bueno siento que esta tienda es como una excelente opción y obviamente pues con muy poco presupuesto este modelo también me encanta por la parte de las piernas tiene como transparencias y por la parte de atrás viene así todos estos leggings que están aquí me parece que son un talla y ahora vamos a ver unos que están por aquí estos tienen como una cintita para abrocharla en el área del vientre y están así todos los colores me gustan pero miren también hay colores fosforescentes pero miren hay otros que son estos que son como los que te llegan hasta arriba de la cintura y por la parte de las pompas vienen como plisaditos se ven muy 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 bien se ven como de muy buena calidad y también tienen colores bien chillantes este amarillo un pollo otro pollo por la parte de la cintura tiene como estas transparencias y en el área de las pompas tiene estas bolsitas como utilizadas vienen así y cabe destacar que los Obscura es una marca que tiene 5% mexicana no sabemos que debemos como que apoyar lo nacional lo hecho en México y pues darles apertura miren esta 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 super cool porque es como contente la chamarrita y la licra esta tierna la lista con la lista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, otra de las prendas que también ya me probé son estos leggings que son como corrugaditos de las pompas. Me imagino que son como para levantar las pompas. Este conjunto, de hecho no es conjunto, pero yo lo hice conjunto, me encantó. Me puse esos leggings y me puse esta chamarrita que está bien bonita. Hay muchos colores esta chamarrita, pero ve lo bonita que está. Está súper delgadita y me encanta, me encanta. Aquí en esta tienda también manejan ropa para caballero porque ya sé que también me van a estar preguntando mucho. No nada más hay para mujer, también hay para caballero. Y puedes encontrar varias cosas. Puedes encontrar desde playeritas que son súper stretch, estos que son como mayones. Este color está genial, es como ver la pistache. Pero también puedes encontrar bermudas que están geniales para el gym. Y por la parte de arriba hay más colores, pero obviamente siempre predomina como el negro. Y por la parte de arriba hay más colores. Ahora te voy a mostrar estos otros leggings. Estos por la parte de los lados tienen rayitas. Y como les digo, bueno, es una marca 100% mexicana, es producto nacional y está de excelente calidad. Este viene de esta manera. De hecho hay unos como el que les mostré, el gris, que ese te llega muy muy arriba de la cintura. Y me encanta porque te comprime todo el abdomen. Y miren, estos también ya me los puse. Es como un pantalón capri y tiene transparencias. Yo la verdad es que nunca había utilizado leggings como con transparencias, pero estos me encantaron muchísimo. Y como les digo, son unitalla, pero de verdad, o sea, no saben cuánto, cuánto estiran. Y no se deforman para absolutamente nada. Bueno, ellos también tienen una sucursal en Moroleón y la dirección es Textiquitseo, Pasillo 7, Local 100 y 1001. En todas las redes sociales los pueden encontrar como Rosa Obscura Clothing Ico. Y tienen Instagram y también tienen Twitter para que ustedes chequen las cosas porque yo sé que muchas de ustedes también se dedican como a vender cositas en sus estados o quieren probar la mercancía. Bueno, en la cajita de información les voy a dejar todas las redes sociales, les voy a dejar los precios de las prendas, los teléfonos y el correo para que ustedes los chequen. Porque de verdad es que cuando conocí la tienda me gustó muchísimo, aparte de que la atención de los chicos es buenísima, son sumamente atentos, son muy amables y tienen demasiados, demasiados modelos de leggings. O sea, no tienen una idea de cuántos leggings diferentes hay. Aparte, ahorita que está la temporada de colores neón que se viene bien fuerte, hay unos leggings color rosa, neón, amarillo, neón, súper, súper bonita. Y los leggings talla XL están en $140 y los unitall están en $130 y como les digo, bueno, hacen envíos nacionales a todas, a todas partes. De hecho, ese día que yo fui tenían súper pedidos muy grandes de muchas prendas. La calidad de los shorts que manejan aquí, la verdad es que se ve bastante bien. Hay playeritas de sin mangas y hay de estas licras que son como cortas. Aquí están los tops. El resorte se ve bien, la tela se ve bien, las luchudas también se ven bien, pero yo creo que este fue como mi favorito. Me gustan mucho los colores llamativos cuando hago ejercicio y quiero que chequen el material. Me parece que este es algodón, ¿verdad? ¿Es algodón? No, es licra. Ah, es licra. Es licra. Pero viendo esta manera. Este rocita, ese. Y también hay de estas como tops de licra, pero este ya es de manga larga. Y también hay muchos colores. De hecho, estaba viendo a todos los colores y la verdad es que hay bastantes. Hay colores muy claritos y ahorita están como en temporada porque son los colores pastel. Y también tienen estos bodys. Estos bodys los he visto mucho en los gimnasios para las chicas que son como físico-vulturistas y todo eso. Los he visto mucho. Y bueno, para las que nos están buscando, aquí los ver, ¿verdad? ¿Qué costo tiene este? De 140. Estos tienen un coste de 140. Mira la chamarra. Esta chamarra también está bien bonita. Es que se ve. Sí, chorro. Se lo va a abrochar. Y también hay playeras de licra. Estos son como para correr porque tienen lo de la parte de los dedos. Estas playeras me gustan a mí mucho porque cuando corres como que absorbe el sudor y ya no transpiras. Y como pueden ver, pueden combinar, pueden hacer varias combinaciones. Y la chamarra que estaba ahí en el vestido. Bueno, aquí están varios modelos. Hay verde, pósforescente, hay amarillo, hay negro, hay verdamenta, hay rosa mexicano, coral, blanco. Y las otras playeras que son para correr la marca larga, bueno, aquí están los colores que ahorita están en existencia. Y las otras chamarritas. Qué bueno, hermosas. Esto ha llegado a su fin. Espero que este video te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. No te olvides que si visitas a mis amigos de Rosa Obscura, les digas que vas de mi parte y que viste mi video. Porque la verdad es que siento que les va a encantar la ropa. Y aparte está súper accesible. Pueden hacer buen negocio porque ellos se dedican a venderles a personas emprendedoras y que van comenzando sus negocios. No olviden que en todas las redes sociales me pueden encontrar como Makeup by Denise. Para que vayan por allá, me sigan e interactuemos. Déjenme sus comentarios y platíquenme de todas las prendas que les mostré. Cuál fue su favorita o cuál les gustaría tener. Y obviamente no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, un montón de abrazos y un montón de papachos. Te veo pronto. Adiós.